El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Peñarol vs Nacional que corresponde al día de mañana martes 23 de enero de este año 2024 en la serie El Río de la Plata así que este partido será transmitido a partir de las 9 y media de la noche para el país de Uruguay y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Star Plus para todos los países de Latinoamérica cabe destacar que estos dos equipos ya se enfrentaron a lo que fue la serie El Río de la Plata donde el equipo nacional le ganó en la tanda de los penales 4 goles por 1 al Peñarol así que este será el partido de la revancha y el último que estaremos viendo en la serie El Río de la Plata 2024 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao gracias 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 gracias